La palomita es lo mismo de la roncadera, no. Entra, furia. No, la roncadera. ¡FURIA! Lo único que quería hacer era esto. ¿Qué onda? Entraron juntos. ¿No me está quemando acá? ¿Extrañó estar acá de nuevo? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo te fue? ¿Mauro salió? ¿Cómo te fue? Se fue, se fue a gustarte. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué estuvieron haciendo? Nada. Esperá que quiero... Live. ¿Y? Voy a ir a hacer pipí. Bueno. No, no puedo hablar mucho tampoco. Pero ahora les voy tirando cosas. No, no, todo bien. ¿Estás como que volviste de viaje? Sí, papá. Aparte afuera está cuatro, triple. Yo había uno. Había cuatro. Estás más lindo que vos. Había dicho chao. Pero es rimoso, papá. No quería volver. ¿A dónde? Me fuiste a buscar, mentiroso. Pero no ves el brazo. Se cortó el boludo. Acaba de llegar antes que vos. Acaba de llegar. Acaba de llegar. ¿Te fuiste a policiar? No puedo irme sola que me querés robar protagonismo. Me querés robar protagonismo. Toma. Una cagada este pibe al final. La primera soy yo. Segundo venís vos después. ¡No! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Dude! ¡Anaண collectively! ¡Ya! ¡Ya!